En el área metropolitana de Guadalajara, las policías municipales de plano están olvidadas. Se calcula que existe un déficit de 8.000 policías en los nueve municipios que conforman la metrópoli, advirtió Anuar García Gutiérrez, director de la organización México SOS en Jalisco. El activista participó como ponente en el arranque del ciclo de conferencias sobre seguridad, éxitos y perspectivas en la seguridad municipal de México, organizada por el Colegio de Jalisco, la Agencia Metropolitana de Seguridad y la organización México SOS. El problema que ha pasado en Jalisco es que desgraciadamente la seguridad ciudadana a través de los municipios está abandonada. Es un tema que ya hemos platicado con anterioridad, ustedes ya lo saben, se ha mencionado desde administraciones anteriores que hacen falta al menos 8.000 policías en la zona metropolitana de Guadalajara para poder dar atención a los múltiples problemas diarios que sufre la ciudadanía. ¿Se ha contratado más policías? Pues las vacantes están. Sin embargo, ustedes recordarán que no se dio la homologación de sueldos que se ofreció desde la administración anterior. Anuar García señaló que la única salida para mejorar la seguridad en las calles es fortalecer a las policías municipales, ya que la Guardia Nacional carece del vínculo de proximidad con los habitantes. La única respuesta que tenemos es el fortalecer a las policías. Cuando llega la Guardia Nacional, ya todos vimos lo que pasó en Michoacán, desgraciadamente, donde les falta esa función de proximidad social al personal de la Guardia Nacional. Por más que nos digan que son policía militar o que son policía naval, no tienen esa sensibilidad que tendrían que tener los policías, faltó la capacitación. Por su parte, Javier Hurtado González, director del Colegio de Jalisco, señaló la importancia de que los académicos revisen los problemas de inseguridad y hagan propuestas. El Colegio de Jalisco cuenta con un equipo de cinco académicos que analizan el tema de la inseguridad gracias a la cátedra, análisis competencial y políticas públicas en el área metropolitana de Guadalajara. Tiene que ver con esas experiencias tanto de casos de éxito en algunos municipios como también problemas que enfrentan algunos municipios. Es decir, por ejemplo, los municipios con mayor incidencia de homicidios por cada 100 mil habitantes, porque ese municipio ha sido rebasado o desbordado y en contraparte tendremos la participación también de algunos presidentes municipales o responsables de seguridad pública de algunos municipios que han tenido prácticas y resultados exitosos. El ciclo de conferencias incluye ocho sesiones y una de las invitadas es Clara Luz Flores, presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, quien preside la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.